Hola, yo soy Ixchel Cisneros Soltero y esto es Noticencos. El miércoles 22 de octubre se llevó a cabo una acción global para exigir al gobierno mexicano la aparición con vida de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa Guerrero y el castigo a los culpables. Personas de 31 ciudades en México y en otros países de Europa, América Latina y Estados Unidos se manifestaron por el caso. En el Distrito Federal, más de 50 mil inconformes salieron a las calles. Un día después, el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, pidió licencia a su cargo. El guerrerense declaró en conferencia de prensa que lo hizo para favorecer un clima que ponga la atención en la solución del caso. Y sobre las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó en la Recomendación 51-2014 que militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados el 30 de junio en el suelo de una bodega en esa comunidad. La CNDH documentó que después de la ejecución, el lugar de los hechos fue alterado. Hoy, ocho militares están presos, tres de ellos acusados de homicidio. Además, en el informe se lee que dos de las tres mujeres que sobrevivieron al ataque fueron torturadas por agentes ministeriales de la Procuraduría de Justicia del Estado de México con el objetivo de que no denunciaran los actos del Ejército. El 19 de octubre se cumplió un año del asesinato de la Defensora de Derechos Humanos, Rocío Mesino-Mecino. A la luchadora social la mataron en Mezcaltepec, Guerrero, mientras supervisaba la rehabilitación de un puente. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que a un año de los hechos no existe ningún avance en las investigaciones. En más información sobre defensores de derechos humanos, la semana pasada el juez de lo penal de Cholula, Alejandro León Flores, dictó auto de formal prisión contra Adán Chicale, Alejandro Paul Chicale, Albino Tlachi y Primo Manuel Tlachi, opositores a la construcción del proyecto turístico denominado Parque de las Siete Culturas, proyectado sobre el sitio arqueológico de la pirámide de Cholula. Actualmente, existen órdenes de aprehensión contra otros diez defensores. En otros temas, integrantes de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, denunciaron que en México el escenario para las niñas y adolescentes es crítico, ya que según el Instituto Nacional de Salud, una de cada dos adolescentes que inicia su vida sexual entre los 12 y 19 años se embaraza y las complicaciones del embarazo y parto concluyen en la cuarta causa de muerte entre las jóvenes de esa edad. Según datos del IPAS México, casi tres de cada diez niñas de 10 a 14 años que se hospitalizan lo hacen por causas relacionadas al embarazo. Hasta el cierre de esta edición, se habían registrado 19 candidatos para la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre ellos Raúl Plasencia, quien busca la reelección. En la lista también están Mauricio Fará, secretario general de la Cámara de Diputados, Patricia Olamendi, quien fuera subsecretaria de Derechos Humanos en el sexenio del presidente Vicente Fox, Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, la diputada federal del PRI con licencia, Miriam Cárdenas, Ricardo Bucio, titular de Conapred, Carlos Pérez Vázquez, Laura Belinda Gómez, Miguel Nava Alvarado, José Luis García Salazar, Irene Herrerías, María Soledad Ruiz Canán, René Cervantes Vargas, María Teresa Vallejo Gómez, Ricardo Vázquez Contreras, Alfredo Rojas Durán, Luis Fernando Chávez y Pavel Rodríguez Quesada. Esto es todo por el momento, los esperamos la próxima semana con una edición más de Noticencos.